Nace en Tabasco tercer bebé con coronavirus en el mundo. Antes ocurrió sol en China y Reino Unido. Desclome de precios del petróleo y coronavirus provocan cierre de oficinas de Halliburton. Lanza empresa de seguridad recomendaciones a usuarios con servicio a domicilio para prevenir asaltos. Voceros del Consejo de la Comunicación orientan a docentes para entender la nueva dinámica de la educación a distancia. Hoy recordamos la labor de los docentes en el marco del Día del Maestro. Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle y darle la bienvenida a este espacio informativo UJAD Noticias. Mi nombre es Estefany Pérez y junto a mi compañero Gilberto Quesada le pondremos al tanto de lo que debes saber. Muchas gracias Estefany, amigos del Auditorio. Placer saludarles y vamos con la información. A nivel mundial, desde que inició la pandemia se ha informado solo de dos casos sospechosos de contagio congénito de COVID-19. Uno en Wuhan, China. El otro en el Reino Unido. En ambos casos la evidencia científica no fue concluyente. Ahora, en Tabasco, las autoridades informaron del nacimiento de un bebé contagiado, es decir, el tercer caso a nivel mundial. Y estaríamos a la espera de que se confirme si el contagio fue intrauterino. De ser así, nuevamente Tabasco sería noticia internacional. En el caso chino, el contagio fue confirmado hasta 30 horas después de nacido el bebé, por lo que se especuló que pudo ocurrir al entrar en contacto con la madre. Mientras que en el caso de Inglaterra, el contagio se confirmó poco después del nacimiento, aunque sí hubo el llamado contacto piel a piel con la madre. Lamentablemente, el bebé murió pocas horas después de su nacimiento. En varios países se ha confirmado de estudios científicos en mujeres embarazadas enfermas de COVID-19 en todos los casos. Hasta hoy se concluyó que no había presencia del virus en muestras de sangre, tanto del cordón umbilical como del líquido amniótico, en todas las etapas gestacionales estudiadas. Todos estos antecedentes sirven para dimensionar la importancia de lo que dio a conocer la Secretaría de Salud del Estado sobre este nacimiento. Todavía en marzo pasado, UJAT Noticias preguntaba a la Secretaría de Salud, Silvia Roldán Fernández, si existía algún indicio de riesgo de contagio congénito, lo que la funcionaria descartó. Veamos cómo reportó este asunto la dependencia tabasqueña. La Secretaría de Salud de Tabasco reportó al nacimiento de un bebé contagiado de COVID-19. El alumbramiento ocurrió en el Hospital de la Mujer. La madre ya había dado previamente positivo a la enfermedad y de acuerdo al comunicado oficial de la Secretaría de Salud, al recién nacido, quien registró un peso de 2.430 kilogramos, se le tomó la muestra al nacer y también resultó positivo. Sin dar más detalles, la dependencia señaló en su comunicado que ambos fueron dados de alta, se encuentran en resguardo domiciliario y bajo vigilancia médica. Para UJAT Noticias, Fanny López. Vámonos con más noticias. Se presenta el primer efecto nocivo de la crisis económica en una transnacional petrolera, como lo es la empresa Halliburton, la cual decidió cerrar sus oficinas en Ciudad de México, Villahermosa y Paraíso, Tabasco. Veamos lo siguiente. Debido a la crisis generada por la pandemia del coronavirus y la caída de los precios del petróleo a nivel internacional, Halliburton, el gigante de los servicios petroleros en Estados Unidos, cerrará sus oficinas de manera definitiva en la Ciudad de México, Villahermosa y Paraíso, Tabasco. De acuerdo con lo publicado este viernes en El Universal, la compañía envió un correo electrónico a sus trabajadores, donde Hermes Aires Country BP México notificó que la empresa enfrenta retos sin precedente a nivel global que la obligan a una reducción de su infraestructura. Señala que tanto la pandemia y la caída en los precios del petróleo afectaron las operaciones de sus clientes en el país, agregó el Ejecutivo. En el correo explican, es así, que para ajustar nuestra infraestructura a la nueva realidad del entorno económico global, una de las acciones que hemos decidido implementar de manera inmediata es el cierre definitivo de las oficinas en la Ciudad de México, Villahermosa y Base Paraíso. El cierre está previsto en los meses de mayo y junio para consolidar a los empleados en Reforma, Chiapas, Cunduacán, Dos Bocas en Tabasco y Ciudad del Carmen Campeche. El desplome a los precios y la parálisis en las actividades económicas a nivel mundial ha provocado que la empresa realizar un recorte de personal de 5.000 trabajadores y la suspensión laboral de otros 3.500 en los Estados Unidos, destaca también la revista Oil & Gas. Para UJAT Noticias, Fanny López. Continuando con más información, una empresa de seguridad lanzó recomendaciones a sus guardias, a sus clientes que usan servicios de entrega a domicilio para prevenir asaltos ante la posible suplantación de los repartidores por delincuentes. Con base en un comunicado al público en general, una empresa de seguridad lanza una alerta y es que en esta nueva realidad y sobre todo en la realidad de los establecimientos comerciales, el servicio a domicilio ha venido a ser motivo de competencia para algunos y para no pocos ha sido una verdadera tabla de salvación. El pasado fin de semana y luego del decreto estatal que obligó al cierre de establecimientos comerciales de viernes por la tarde hasta lunes por la mañana, destapó que en Tabasco el servicio a domicilio tuvo en algunos rubros un aumento de hasta el 70%, lo que para muchos significó competencia, para otros fue un esfuerzo extra para no dejar morir su negocio en medio de la pandemia. Lo cierto es que el fantasma de la inseguridad ronda en muchos niveles en prácticamente todos los sectores del país y del Estado. El ingeniero Arturo Cebada, quien funge como gerente operativo de la referida empresa de seguridad, dio cuenta en un comunicado de las medidas de seguridad que deben reforzar sus elementos, medidas que en UJAD Noticias nos permitimos replicar pues nunca está de más y es en beneficio de la seguridad de nuestros bienes y familiares. En el entendido de que la mayoría de los servicios a domicilio son de comida, entre las recomendaciones se establece que todo repartidor a domicilio deberá presentar identificación de la empresa, tanto como su identificación personal. De llevar gorra, casco o cubrebocas deberá retirárselo para verificar coincida su rostro con las credenciales, de preferencia no darles el acceso al domicilio. Regularmente va a un repartidor solitario, verifique con su proveedor que solo llegará una persona a su domicilio. Luego de observar al menos estas acciones de seguridad, puede con mayor confianza seguir disfrutando de su servicio a domicilio. Para UJAD Noticias, Gilberto Quesada. En más de la crisis sanitaria, hay un tratamiento que está dando esperanzas en distintas partes del mundo y nuestro país no es la excepción. Y usted que nos ve y nos escucha, puede ayudar en esta noble labor. Vea lo que sigue. La solución que están implementando en nuestro país para la atención de coronavirus es la aplicación de plasma a pacientes, por lo que es importante que los que se han recuperado y han producido defensas y anticuerpos sepan cómo ayudar ahora. Un tratamiento que está dando esperanzas en distintas partes del mundo es la terapia de plasma convalesciente, que utiliza plasma sanguíneo rico en anticuerpos de un paciente recientemente recuperado para estimular el sistema inmunológico de una persona enferma. Estudios realizados por la Administración de Drogas y Alimentos en Estados Unidos han dado luz verde para que se autorice esta terapia. Mientras se encuentra la cura, se están realizando ensayos clínicos completos. En México, el IMSS es la primera institución certificada para realizar este tratamiento en pacientes graves de COVID-19, con el objetivo de disminuir la mortalidad y el desarrollo de complicaciones en pacientes. Los mismos con coronavirus recuperados que decidan convertirse en donantes de plasma, también se convierten en héroes de crisis, por lo que en México ya se han puesto en marcha cuatro bancos para que se puedan hacer las donaciones de plasma. Si quieres ser donador, comunícate al 800-222-2668. Para UJAT Noticias, Marbella Suárez. El presidente Andrés López anunció que mañana divulgará un nuevo video mensaje en el que dará más detalles de su plan para la reactivación económica para lograr la felicidad de los mexicanos. Esta mañana, el mandatario también previó que será la próxima semana que comenzarán a disminuir los contagios, pero precisa, esto sucederá si la ciudadanía mantiene la disciplina. Aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos. Es cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa, Baja California, también en algunos otros estados, pero en estos días tenemos que cuidarnos más, no relajar la disciplina, no confiarnos. Tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos, de los matemáticos, de que estamos arriba y que en unos días, según las proyecciones, cuando mucho, a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación. A propósito de las acciones para regresar a la nueva normalidad, autoridades de 16 entidades rechazaron regresar a clases presenciales el primero de junio, pues aún no ven garantías de seguridad para sus estudiantes. De la zona a sureste, solo Yucatán ha decidido no volver a las aulas en lo que resta del ciclo escolar. Mientras tanto, en Tabasco, el gobierno estatal anunció que este fin de semana no decretará nuevamente el cierre total de comercios, pero tres municipios, Jonuta, Paraíso y Cunduacán, anunciaron que sí tendrán totalmente sus actividades comerciales detenidas, así que desde esta tarde a las 4 de la tarde de este día, solo están laborando farmacias, gasolineras, así como restaurantes que cuenten con servicio a domicilio. El lunes, las empresas esenciales volverán a sus horarios habituales en dichos municipios. Vamos ahora a la entrevista con una de las voceras del Consejo de la Comunicación. En otros temas nos encontramos con la licenciada Patricia Gannemeyer, directora general de la empresa Grupo Loga, y además es bozada del Consejo de la Comunicación. Vamos a platicar con ella sobre la campaña Cuida de Ti, Cuida de Todos. Bienvenida a este espacio, maestra. ¿Cómo está? Con mucho gusto de saludarles, pero además, si usted me lo permite, quisiera iniciar con una felicitación para los maestros. Hoy es 15 de mayo, es día en el que se ha establecido en el país festejarlos, así es que por todo lo que hacen por los niños, por la pasión con la que enfrentan su trabajo, y sobre todo con estos nuevos aprendizajes que nos están ayudando a entender en esta relación del aprendizaje dentro de casa. Felicidades, maestros. Exactamente, y bueno, también enhorabuena a usted, maestra, pues usted es experta en educación, también capacitación docente, y precisamente vamos a estar platicando de esos temas que les atañen a los profesores hoy en día. Y bueno, ayer platicábamos con la licenciada Roxana Núñez, quien es directora de Asuntos Corporativos del Consejo de la Comunicación, precisamente sobre esta campaña, pero queremos saber ustedes como sociedad civil de qué manera participan en esta misma. A nosotros nos ha sido fácil acompañar a los maestros, a las escuelas, a los directivos, e incluso a los padres de familia y a algunos niños, porque es nuestra tarea cotidiana. Lo que ha tenido que cambiar es un poco los medios que estamos utilizando para contactarlos y acompañarlos. Entonces, lo que ahorita prácticamente estamos haciendo es ayudar a los profesores a entender esta nueva dinámica del aprendizaje a distancia. Los maestros estamos muy acostumbrados por nuestra relación tan cercana, tan emotiva con los niños, a estar de manera presencial con ellos, porque eso es lo que nos permite conocer sus emociones, saber en ese contacto de la mirada, de la cercanía, si están en un proceso adecuado, si están teniendo alguna dificultad. Y justo eso es una de las partes que actualmente se ha visto, digamos, detenida. No estamos presencialmente con los niños. Pero, entonces, hacerlo a distancia, hemos tenido que ayudar a los maestros a entender la computadora, la intermediación de dispositivos telefónicos, a entender cómo los materiales tienen que estar diseñados para que sin estar presente logren el proceso de aprendizaje. Y por el otro lado, hemos estado muy cercano también con ellos a través de conferencias, a través de entrevistas, a través de mensajes, a través de boletines, que es la manera en la que las organizaciones que tienen características parecidas a la nuestra hemos estado acompañando a las escuelas, a los directores, a los maestros. Como bien menciona, los docentes tienen que adaptarse a estos cambios, a estas nuevas formas de enseñar, y sobre todo los alumnos también tienen que acatar esa responsabilidad por parte de la situación que estamos viviendo. Y, bueno, un mensaje final que usted le quiera brindar tanto a los profesores como a los alumnos en esta situación de pandemia que estamos viviendo. Me gustaría decirle a los maestros, a los alumnos, a los padres de familia que esta gran lección nos debe de dejar muchos aprendizajes a todos, que vamos a una nueva era, que la era de las relaciones, la era de nuevos aprendizajes, la era de nuevas maneras de organizarnos, debe de estar presente. Entonces, que cuando volvamos a las escuelas e instalemos esta nueva normalidad, sea acompañado de nuevos recursos, que en el ánimo de las familias, en el ánimo de las escuelas, siempre prevalezca esa búsqueda y, sobre todo, siempre poniendo la mirada en acompañar a los alumnos, a sus aprendizajes, en rodearlos de los mejores equipos, de las mejores herramientas para que se hagan cargo del mundo. A propósito de estas herramientas, para todos los que estén interesados en los estudios y capacitaciones que ustedes como Grupo LOGA están realizando, ¿cuáles serían estas redes, estos números para todo el público? Ah, muchísimas gracias. Tenemos una página que ojalá puedan consultar, ahí van a encontrar videos, materiales, herramientas, que es www.escuelasenred.com.mx o nos pueden ubicar en nuestro correo, por favor, escríbanos, pídanos lo que necesiten y con muchísimo gusto los apoyamos, que es grupo.loga arroba gmail punto com y un número telefónico el 55 57 50 2603. Estamos para apoyarlos, maestros y maestras. Ok, pues muchísimas gracias licenciada Patricia Gannem, directora de la empresa Grupo LOGA y vocera del Consejo de la Comunicación por estar con nosotros en esta entrevista. Al contrario, a la universidad y a sus maestros, también muchísimas felicidades. Enhorabuena a todos nuestros profesores. Es de destacar la labor que hoy en día están realizando a través de las plataformas digitales, como bien comentaban en la maestra Patricia Gannem. Ellos, los profesores, no han dejado de impartir cátedra y lo hacen desde sus domicilios. Por este motivo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco les rinde homenaje a cada uno de ellos. La labor de un maestro Juchimán no culmina en el aura de clases, sino que continúa y permea el entorno social del estudiante a través de las diferentes plataformas tecnológicas que ayudan a tener un aprendizaje integral. Ante esta crisis mundial, las esferas de la sociedad sufren cambios en todos los aspectos y han condicionado las funciones diarias de nuestra vida. Los maestros y maestras de la UJAD afrontaron este reto, el de seguir con el plan de estudios. Es así que diferentes profesores de las 12 divisiones académicas que conforman esta máxima casa de estudios y con la participación de los alumnos de licenciatura y las diferentes maestrías y doctorados se mantienen activos y cumplen con su deber social del aislamiento en casa. Decidí ser maestra desde casa para seguir construyendo los sueños de mis alumnos. Soy maestro desde casa porque la educación es el mayor poder para salvar al mundo. Doy clases desde casa porque mi vocación docente no tiene límite. Esta aventura que inició el pasado 24 de marzo y para la cual se creó un ecosistema asociado con el sistema integral de la universidad permitiendo la incorporación de manera rápida y oportuna la implementación de una plataforma de Microsoft Teams y han sido 8,032 los grupos de estudios que se han formado donde más de 2,096 profesores han impartido cátedra a más de 34,083 alumnos. Conferencias, debates, exposiciones y charlas grupales han mantenido vigente la enseñanza y que han incorporado en las plataformas virtuales una manera de mantener vigente el proceso de enseñanza-aprendizaje y que ha evolucionado las formas de adquirir el conocimiento. Ante esta labor titánica de acompañamiento escolar es de resaltar la labor de los maestros en esta contingencia y que pese a la cuarentena no podemos dejar pasar este 15 de mayo y decirle a todos los profesores juchimanes, tabasqueños y de todo México felicidades y que su labor va a perdurar por siempre. Muchas felicidades a todos los profesores y las profesoras de esta casa de estudios y a quienes nos están viendo en estos momentos que también forman parte de esta labor. Y bueno, vámonos con más del ámbito universitario acreditan por cinco años a la licenciatura en atención prehospitalaria y desastres de la UJAT. Al obtener el reconocimiento otorgado por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior a CESIES que acredita por cinco años a la licenciatura en atención prehospitalaria y desastres que se imparte en la UJAT, la División Académica Multidisciplinaria de Comalcalco consolida el 100% de sus programas educativos avalados por su calidad y pertinencia. El director de la ANC, Hugo Adrián Barjao Madrigal, recibió de parte del coordinador general de CESIES, Miguel Ángel Tamayo Taipe, el dictamen de evaluación en el que se destaca que esta comunidad cumplió de manera satisfactoria con los estándares establecidos por este organismo a través del Comité de Ciencias de la Salud. Barjao Madrigal indicó que dentro de las fortalezas mencionadas en el documento emitido por CESIES está el sentido de identidad y pertenencia que los estudiantes sienten hacia su licenciatura y su universidad, lo que quedó demostrado en cada una de las entrevistas realizadas por los integrantes de la Comisión de Pares Académicos Externos quienes visitaron a la Dancet del 11 al 13 de marzo del presente año. Para UJAT Noticias, Lucero Andrade. Y con esta información nos despedimos, no sin antes invitarle a que nos siga en las cuentas oficiales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A nombre de mis compañeras, mis compañeros que han hecho posible este espacio informativo, a nombre de mi compañero Estefany Pérez, su servidor Gilberto Quesada, le agradecemos el que haya estado con nosotros a lo largo de esta emisión de UJAT Noticias. Recuerde, quédese en casa, quédese con nosotros a través de Radio y TV UJAT. Gracias, cuídese mucho y pásenlo bien. y TV UJAT Noticias. y TV UJAT Noticias. Y TV UJAT Noticias. y TV UJAT Noticias.